Bueno chicos, este es mi equipo Piensa, los zombies vienen a comernos Mientras yo disfruto viendo como se le va a caer la cabeza Mamia, como caminan con los pies torcidos, eh chavales Acabo de ver la serie de pingüino Me gustó la serie de pingüino Que este hombre coge, si la hay visto, y esto es spoiler o yo que sé Solo voy a hablar mientras sigo la partida Y es que tu ves esta serie y tu dices que no sabes lo que va a venir Pero luego coges y quieres ver como se pasa Como por ejemplo coge y eres bajo y subes Subes de nivel siendo lo que sabes hacer aunque esté mal o esté bien La serie que me gusta, pero con ansias de Batman 2 No me gusta decir que soy fanático de Batman Más de si que me gusta ver Batman No soy de ver mucho anime, vale Pero me gusta ver algún anime Pero me he visto One Piece Buenísima, para mí es el mejor protagonista Si me decís Es... Es Luffy para mí Mejor villano Sí Moneda de oro Buenísima... Es... Vamos chicos, esta es la guerra. Vamos a ver. Vamos a ver.